Bueno, después de hacerme las pruebas, me dicen, mire, un hombre de su edad arroja al exterior, por eyaculación, 40 millones de espermatozoides. 40 millones. Chavalada, cuando te dicen eso a mi edad, uno piensa, soy el puto amo. I am the fucking master. Dice, lo que pasa es que en su caso son todos vagos. Y ella, han salido al patre, doctor. Todo el día haciéndote pajas como un mono. Y yo, no te metas con mis hobbies, ¿eh? Fuimos a inseminación artificial, le inyectaron mi semen. O el de la probeta de al lado, que no te vas a enterar jamás. Y cuando el hombre y la mujer pasamos por el trance del embarazo, dejamos de ser distintos, nos convertimos en incompatibles. Ejemplo práctico, salgo por la puerta con la bolsa de deporte y me dice ella, ¿dónde vas? Y yo, a jugar a fútbol. Y ella, muy bonito. ¡Muy bonito! ¿Te vas a hacer el mono? Digo, bueno, si quieres me quedo. Y te contesta lo que no sabes encajar. Haz lo que quieras. ¿Qué hago? Me voy, me quedo, me voy, me quedo, me quedo, me quedo, me voy, me... O sea, no sabía qué hacer. Me dio como un ataque de Windows. ¡Tatán! O sea, ¿qué coño quieres que haga? Y ella, no, no, vete, que no me importa, que me quedo con mi amiga Chelo, que de verdad, que no me importa, vete, que no me importa. Y el tío, que no entiende el lenguaje subliminal, cogí con dos cojones, ¿se va? Que tú no lo ves, pero cuando cierras la puerta, la tía se queda detrás diciendo ¿que se ha ido? ¿Los tiene cuadrados? Los niños llegan cuando menos te lo esperas, por la noche, de repente ella empezó ahhh, 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 hiperventilar, cogí el coche, arranqué por medio de la avenida, llega al hospital, yo, mi mujer, mi mujer, y ya, ahhh, ahhh, ahhh. Llega el médico, la ausculta y dice, le quedan 15 días. Y, ahhh, 15 días. Doctor, pero se la queda a usted, ¿no? 15, que, 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 que viene a parir, que tiene mala leche, que es el santo de su madre. 15 días, las chicas no discutís en público, decís, gracias doctor, gracias, gracias. Pero cuando entras en el coche empiezas, es que eres un inútil, es que no vales ni para pedir el turno, coño, es que seguro que has llegado ahí y has dicho, puede parir, ojo, como juega el Madrid, venimos dentro de 15 días, tic, 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 y esos 15 días son, el puto Vietnam. ¿Dónde vas? Pues yo, no pises, no, perdón. Vuelve, sí, que está fregado, no pises. Vuelve, sí, compra el país, no, el mundo no, el país, perdón, no pises, disculpa. Vuelve, sí, barre, ¿dónde está la cova? Inútil, sí, bueno, un día no sabía qué hacerla, voy a venir por el pasillo, no sabía dónde meterme y hago en un rincón. No, 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 no. Gracias.